Anne de Ercel, uno de los nombres favoritos del mundo de las revistas, ha estado en la agenda recientemente con un movimiento notable. La exitosa actriz sorprendió a sus fans y al mundo mediático al ser vista comprando ropa de bebé. Esta situación inmediatamente provocó muchas especulaciones. La pregunta de por qué Anne de Ercel compraba ropa de bebé me hizo pensar en si planeaba ser madre o si tenía otro propósito. Anne de Ercel es un nombre que se encuentra en la cima de su carrera y es constantemente el centro de atención tanto en su actuación como en su vida privada. Ercel, a quien sus fans siguen con gran amor, ha logrado avances notables tanto en su vida comercial como privada durante mucho tiempo. Especialmente su relación con Kerem Bursin estuvo constantemente en el centro de atención de los medios y los fans. Sin embargo esta vez se vio a Anne de Ercel comprando ropa de bebé, reforzando las afirmaciones de que la pareja había pasado a una etapa diferente de sus vidas. Entonces, ¿Anne de Ercel realmente planea ser madre? ¿Comprar ropa de bebé es para hacer feliz a un familiar o es una señal de un gran cambio en su propia vida? Estas preguntas se encuentran entre los temas más comentados en el mundo de las revistas en este momento. El hecho de que Anne de Aún no haya hecho una declaración clara sobre la compra de ropa de bebé reforzó aún más las acusaciones. Aunque los rumores sobre la noticia del bebé ilusionan a los fans de la pareja, las declaraciones de Anne de Ercel en los próximos días determinarán si esta situación es real o no. En esta serie de vídeos compartiremos contigo por qué Anne de Ercel empezó a comprar ropa de bebé, el eco en los medios y las respuestas a todas las preguntas que interesan a sus fans. En cada episodio tocaremos diferentes aspectos de este tema y profundizaremos tanto en las declaraciones de Anne de Ercel como en las reacciones en el mundo mediático. Anne de Ercel, como uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas, atrae gran atención con cada paso que da. Recientemente la actriz fue vista comprando ropa de bebé, causando revuelo. Aunque Anne de Ercel, como muchos nombres famosos, intentó mantener su vida privada lo más alejada posible de la pública, este incidente no pasó desapercibido. Entonces, ¿por qué Anne de Ercel compraba ropa de bebé? ¿Qué tan ciertos son los rumores de que estás esperando un bebé? Después de que surgieron las imágenes, comenzó una gran especulación en las redes sociales. Se afirmó que la razón por la que Anne de Ercel compró ropa de bebé fue que la famosa actriz estaba embarazada y, por lo tanto, estaba haciendo preparativos para el bebé. Muchos fanáticos están ansiosos por saber si estas afirmaciones son ciertas o no. Porque nadie sabe exactamente si este inesperado movimiento de Anne de Ercel es una compra cualquiera o un presagio de una gran noticia. Anne de Ercel y Kerem Bursin son una pareja que desde hace tiempo siguen con curiosidad tanto los medios como sus fans. Los proyectos que realizaron juntos, su vida privada y sus relaciones siempre estuvieron en la agenda. Sin embargo, la cuestión de si la pareja ha pasado a la siguiente etapa de su relación siempre se ha mantenido en secreto hasta ahora. En este punto, ver a Anne de Ercel comprando ropa de bebé le recordó los preparativos para convertirse en madre. En particular, las preguntas que los periodistas de la revista le hicieron a Anne sobre este incidente quedaron sin respuesta. Si bien el famoso actor se abstuvo de hacer declaraciones sobre este tema, el entusiasmo de sus fans poco a poco fue aumentando. Comprar ropa de bebé es solo para comprar un regalo para una amiga cercana de Anne de o es una señal de un nuevo comienzo en su propia vida. Por otro lado, el hecho de que Kerem Bursin permaneciera en silencio ante los medios de comunicación inmediatamente después de este intercambio nos hizo preguntarnos si realmente hubo un gran acontecimiento detrás del incidente. Aunque el tema de si Anne de Ercel está embarazada o no se limita a rumores por ahora, sigue teniendo una gran repercusión en el mundo de las revistas. El intercambio de Anne y el silencio que siguió hicieron que el incidente se volviera aún más misterioso. En el resto del episodio, veremos más de cerca los detalles de la compra de ropa de bebé de Anne de Ercel. ¿Podrían las pistas previas de Anne sobre su vida privada ser una señal de este incidente? La relación de pareja está entrando en una nueva era con esta transacción. Encontraremos las respuestas a todas estas preguntas en los siguientes apartados.